Hola a todos, yo soy Yamida Matzerna y quiero recordarles algo, nuestra vida siempre está rodeada de mujeres, ¿verdad? Una será nuestra madre, otra nuestra hija, nuestra hermana, nuestra novia, nuestra esposa, nuestra... bueno, lo que ustedes quieran. Los invito a que sigan 30, 40, 50 para que sigamos por siempre rodeados de mujeres. Chao, un beso y mucha suerte.